¿Es importante para nuestra sociedad que se realicen este tipo de actividades? Pues sí, porque ahora sí que, por ejemplo, en las pelotas, en el kendo, todo eso, pues manipulas tu cuerpo, ¿no? Explotas tus habilidades psicomotrices y no solo eso, ¿no? Sino que también tu cerebro son ejercicios muy buenos para el cerebro, para que un niño, por ejemplo, tenga más coordinación en sus manos, pueda hacer todo tipo de cosas, y sí es muy indispensable y también es indispensable que las personas sepan apreciar ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, muchas veces prefieren ir a ver a Platanito, ¿no? Que pagan 200, 300 varos, porque ese güey les vaya a mentir su madre, les diga, chingue su madre, ¿no? Y por chistes que les mandan por email, ni siquiera se rompe la cabeza por algo. En cambio, hay gente que está aquí, que no les cobra más, o sea, no les cobra nada, pero simplemente una ayuda de 10, 20 pesos, y se ponen así a hacer malabarear, a hacer grafizadas, así como los payasos, que preparan todo un show, no saben apreciar ese tipo de cosas, o sea, les suele otorgar 10, 20 pesos. La gente, o sea, uno como malabarista, o sea, como actor, va y le dice una cooperación y prefieren darse la vuelta, ¿no? O sea, prefieren ignorar. Y no se le está pidiendo nada, así, al contrario, si la estás regalando un bonito día, ¿no? Un día de sonrisa, por así decirlo, o lo que sea, ¿no? Cualquier emoción que levantes en esa persona, pues es algo distinto, pues. Y cuando tú los ves o pasas en coche o eso, cooperas con ellos, les das alguna moneda o eso. A veces. Sí. ¿Tú como ciudadano cooperas cuando los ves? Ah, pues claro que sí. Sí. Y tú, ¿cómo piensas que la gente los ve? Bueno, pues muchas veces tienen el estereotipo de que son vagos, de que no tienen nada que hacer, o cosas así, ¿no? O sea, como que denigran mucho el arte urbano. Pero a tu punto de vista, ¿no? A mi punto de vista, no. Como yo voy a denigrar es que yo soy parte de todo eso, ¿no? Yo soy parte del malabar, yo soy parte de las personas, ¿no? De todo ese tipo de sociedad que le gusta hacer ese arte. Y entonces tú como artista urbano, ¿qué le dices a las personas que no saben apreciar esto? Pues no les digo nada, nada más. Ahora sí, bueno, sí les digo pues casi que lo que les dije, ¿no? Hasta que tengan un poquito más de, ¿cómo decirlo? De aprecio a las cosas que no solamente están en su campo digital, en su realidad, sino que se abran otras cosas que también pueden aprender mucho de ellas y que no pongan estereotipos o nombres a cosas que ni siquiera saben que o no. Sí, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Enrique. Bueno, ¿qué opinas de los artistas de Crisero? Este, que son, este, son buenos artistas aunque no tienen la oportunidad que ellos, que ellos, este, merecen. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Este, Antonio, ¿qué opinas de los artistas callejeros que están en los cruceros haciendo malabares, disfrazados de payasitos? ¿Qué opinas? Bueno, yo sobre ese tema, para mí me resulta muy interesante. Me encantan esas cosas del arte urbano. Para mí el único detalle es que Puebla apoyara más los centros culturales. Y bueno, ¿tú, cuando los ves, cooperas para ellos? Cuando traigo. ¿Tú, cuando los ves, cooperas a algo, los ayudas con una monedita? Pues, si traigo un bolsillo, pues, sí, sí. Y a ti te gusta verlos? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría aprender a hacer algo de eso? Sí. Porque tienes un estilo como que... Muy coqueto, muy diferente. ¿Ves lo que más lo ves de mí? No, esta fue de destino, ¿eh? ¿Te gusta verlos o no? Este... Sí me gusta verlos, pero estaría mejor que estuvieran y no un lugar adecuado para ellos, porque también están jugando esto allí. ¿Qué opinas de los artistas callejeros que trabajan en los cruceros? La mayoría de las personas lo ven mal, pero cada quien busca la forma de salir adelante. ¿Tú, cuando los ves, vas en coche o eso, cooperas con ellos económicamente? Claro que sí, en algunas ocasiones, ya que te sacan una sonrisa cuando estás muy en el tráfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!